hola gente que tal estamos en un nuevo episodio de The Legend of Zelda Skyward Sword y en esta ocasión volvemos volvemos a hacer cositas extra volvemos a hacer tareas que nos pide la gente porque el link de Skyward Sword es el link recadero y no podemos olvidar eso nunca jamás de los camases y por ello vamos a ir al tarea y vamos a empezar a buscar gente con la que hablar lo primerísimo de todo eso sí es ir a ver al chatarrero para que nos mejore cositas porque en el anterior episodio del anterior que grabé pero suponiendo que esto no me depara una hora todavía igual no es lo siguiente que subo o sea que ya veremos el caso es que ya reuní suficientes materiales para mejorar algunas cosillas o sea que eh chaval que tal te va con el servo necesitas que te haga algún arreglillo mejorar a ver si no me equivoco debería poder mejorar el escudo ahora mismo joder me sigue faltando bueno ahora voy a buscar eso luego os enseñaré os enseñaré una cosa chula que podemos hacer ahora tengo a la jarten a brosar de sobra con lo cual vamos a hacernos ese tirachiran múltiple vale manos a la obra te aviso que los cambios son normales oído cocina estará listo en un pispás y para el cazamariposas que me faltaba sé que era alguna tontería pero no recuerdo a lo mejor eran cristales maléficos en cuyo caso ya debería tenerlos pero no tirachinas ahora son tirachiras múltiple el área de impacto aumentado me han te pulsado a para disparar a lo grande si hay algo más que quieras mejorar solo tienes que decírmelo chaval y el cazamariposas flora de canas cierto bueno eso encontraré sin ningún problema en el desierto ahora que tenemos que ir a hacer una misión ahí voy a hacer aquí una pequeñita muy pequeñita pausa y así así os enseño el nuevo método para conseguir cuernos de monstruos sin mayor problema gracias a ti majo a llevamos ya que estamos ya tenemos otra cosita que hacer arriba perfecto vamos a volver ya con el chatarrero como te llames quiero un escudo sagrado supremo por favor tú dale no sé por qué iba a no querer que fueran permanentes la verdad a ver qué tal puedo saltar esto no verdad no era muy lento pero venga terminado aquí tienes ahora tu escudo es un escudo sagrado supremo se repara sólo gracias a su poder sagrado y además su durabilidad para ser más elevada blablablablablablla eso eso no son palabras Bueno, muchas gracias, un placer hacer negocios contigo. Sí, sí que lo es. Ah, claro, esto es el mapa del bazar. Ese señor me decía lo de las voces de una mujer en los baños de la academia. Uy, dime. Bienvenido. Eh, lo siento, mil perdones. No está nada bien, me os he de bostezar delante de los clientes. Pero hace caro que llevo no sé cuántas noches sin dormir. Últimamente no consigo pegar ni ojo ni que... no voy a conseguir pegar ojo ni queriendo. Eh, eso lo siento, discúlpame. No pretendía aburrirte con mis penas. A ver, dime, ¿qué se te ofrece? Hola, bienvenido a la tienda de pociones que vende curas por todas las ocasiones. Te puedo ayudar a mejorar los objetos que hayas adquirido aquí al lado. Veamos, ¿tienes alguna poción que quieras que te me desple? No, estaba interesado en la side, pero entiendo que tendré que preguntarte en casa por la noche. Vale, pues... vamos a hacer eso. En realidad tengo que hacer directo dentro de un rato, pero... ¿Sabéis? Estaba... he dicho, venga, voy a aprovechar por ver esto. Que quería simplemente hacerlo de reparar el escudo, por cierto. Que me lo desequipan. Por cierto, si os fijáis, tiene ahí a la... a la... a la... a la... a la... a la... a Kylia. Como en la de... como en la de la estrua esa, pero en el escudo en vez de en la estrua. Entonces, ahora lo que quiero... es abrir el cofrecito. No llegué a... ah, no, vale, ese no... Oh, bien, oh, bien. Bien, 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 porque a ese no podíamos acceder hasta ahora. Claro, tiene sentido ahora que lo pienso. Es un cofre que... con el que he tenido que usar la garra para... a ver. Podía saltar desde el árbol y abrirlo, o sea, pillar el cubo divino. Sin necesidad de la garra, pero... Parece ser que sí que necesito igualmente la garra para llegar al propio... Al propio cofre, porque si no me cojo... ¿Cómo iba esto? Eh... que igual me estoy confundiendo. Pero creo... Ah, ahí estamos. ¡Ah! ¡Ah, ahí! Como os dije, la... Las darpas nos abren un montón de caminos en este juego. Y este es uno de ellos. Mira, hay un cofre ahí. Perfecto, me lo llevo también. Acabo de pegar tremendísimo el torno... Ah, vale, es un cofre. Bien, sí. Se entiende que es una piedra chismosa, pero ¿qué me va a dar y qué me va a dar? Mola, porque el hecho de que te den un tesoro ya hace que... Que tengas ganas de pillar a todas las piedras chismosas, aunque sea... ¡Coño! Projeto perdido de la diosa, por el minuto que viene. Ahí. Y... ¿qué te cuentas? Sí, en su vida está aquí arriba y está claro que eres un escalador de pro. ¿Sabes qué? Yo creo que si te lanzas desde aquí puedes llegar a aterrizar sobre el nido que hay en lo alto de esa torreta. Deberías probar. ¿Qué gano yo con eso? Venga, vamos a abrir ese cofre. Y... Con eso... Vale, sí. Estaba pensando, espera, desde ahí se... Pero... En realidad no debería haber hecho esto ahora que lo pienso, porque ahora voy a tardar más en volver ahí, pero bueno. ¿Qué le he pasado hoy en el otro vídeo que grabé hoy en Zelda también estuve teniendo problemas con el mando? No tantos como cuando se estaba quedando sin Pilar, pero... Es raro, en general en la serie no he tenido esos problemas. Bueno, da igual. O nos vemos ahí arriba otra vez y a ver si esta vez no se me vuelven locos los controllers cuando intenté caer. Ahí estamos. Mucho mejor. A ver, ¿qué tenemos aquí? Nada más y nada menos que algo que a mí me gusta mucho, que es una rupia dorada. Pues mira, no da mal. Ea, ¿puedo dejar contento esta sesión negra? Sí, tenía que haber usado la Star Park. Bien. Me alegra haber podido llegar así de todas formas. A ver, voy a buscar un sitio guardatorio. Y... Dejamos... Bueno, no dejamos aquí el vídeo, evidentemente. Incluso sin lo que voy a ir recortando en edición no ha llegado los 20 minutos, ¿cierto? Y probablemente se quede menos de la mitad. Pero eso, voy a dejar de grabar y ahora ya sí que sí nos ponemos con las... Pues, ¿qué tal, grullo? Bueno, es tan gris, o sea que simplemente me seguirás hablando de la mierda esta de que quieras que te dé droga. Venga, gente. No sé qué decir, porque en realidad vas a seguir viendo el vídeo ahora mismo. Vale, pues estaba yendo a mi cuartito a dormir para hacerse... Para que se hiciera de noche, que suelen enertar la mayoría de cuesta ahí. Eh, ¿verdad? Desde hace unos días, cada vez que paso por delante del retrete, por la noche oigo una voz. Y mientras era a estas horas, ya podría armar un poco menos de jaleo. Hmm, el llanto de una mujer fantasma por las noches. Una voz que sale del retrete extraña. ¿De lleno celda? Me pregunto qué podría ser. Vamos a dormir un poquitín, ¿vale? Y vamos viendo qué misiones nos tiene preparadas el futuro a esta noche. Además tengo que hablar con grullo a ver qué tal le está yendo el entrenamiento con la drogaína que le di. Y eso, probablemente traerle más droga, supongo. Sí, Fai, lo sé, las filas del mando. Por cómo suena le va un poco mejor que antes. A ver. Me tengo que acordar de que puedo cortar cosas. Que ahora mismo no lo estoy teniendo muy en cuenta. ¿Qué tal grullo? Le va un poco mejor. 55, 56, 56. Nada mal. Eres tú, Link. Desde lo del otro día no he dejado de entrenar, pero últimamente estoy un poco estancado. ¿Crees que es posible que se trate de cansancio acumulado? Oye, Link, no tendrás por ahí un poco más de droga, ¿verdad? ¿Pero qué estoy diciendo? Es imposible caer más bajo. Así no puedo andar siempre dependiendo de los demás. Tengo que conseguirlo yo solito. Ahora te traigo la droga. ¡Ay, gracias! Venga. Pero vamos primero. Vamos primero. A ver a la fantasmagórica voz del baño. Por caridad, que alguien me ayude. ¿Qué le puede ocurrir a esta pobre persona? Necesito papel. Un poco de papel por caridad. Alguien, quien sea, papel por favor. Me sirve cualquier cosa mientras te dejo de papel. Adoro esta mierda. Por cierto. En el cuarto de Malton ahora, si no recuerdo mal. ¿Qué tal cabroncete este? Se acabó la tiranía de Malton. Ahora este cuarto es mío y solo mío. Míralo lo leal que era el hijo de puta, ¿eh? Que el otro, si no recuerdo mal, sí que... Sí que genuinamente seguía con lo del gran Malton y que era el mejor de todos y eso. Pero el cabrón este solo era un oportunista cobardica. No había admiración ninguna ahí. ¿Director Gaepora? Vale. No sé, estará durmiendo o algo. No tienes nada que decirme tú. ¿Verdad? ¿Verdad? Por muy fijamente que le mire, no aparece un bocadillo de estos. A ver, ¿qué más? Tú. Graciel. Oliwi. Graciel... Eh, Graciel... Creo recordar que decía lo de que el baño de... De la planta superior estaba ocupado también. Hostia, qué puto infierno, ¿no? Está en el cuarto de abajo la voz que quiere papel. Y el de arriba también ocupado. O sea, si quieres cagar ahora mismo tienes que ir a pedir el permiso a un vecino. Venga. Vamos... ¿Dónde está? Está cerrada. Ah, no. Ah, la de abajo estaba cerrada, es cierto. Por la noche cierran... Cierran la puerta. Vale. Pues ahora... Dado que en realidad yo ya... Sé un poco... No recuerdo si desde aquí podía... Creo que no. No. A ver. Vamos a hacer una cosita. De hecho, voy a pausaros un momento la grabación y ya. A ver. Lo primero... Creo recordar que... Eh... Vamos a hacerlos una rupia. En fin. Hemos alertado a un montón de gente y eso es lo que importa. Adentro. No, no podía... Bueno, no importa. Vamos ahí. Por cierto, ahí habéis visto un poquitín... La parte esta chula de... ¡Ay, Dios mío! Me he cortado con un trozo de porcelana. ¡Qué demonios! ¡Va y bien! Pues ya sabemos por qué estaba ocupado el baño de arriba y... ¡Ja! ¡Pam, parararán! ¡Olé! ¿Cuántas horas tenía, por cierto? 32 horas. Nada mal, oye. A ver. Dame un momento. ¡Has conseguido una pieza de corazón! Reúne cuatro de estas para que tu indicador de salud aumente un corazón. Solo te faltan tres más. ¡Olé! Pues este es el cuarto de Zelda, gente. ¿Puedo dormir en su cama? Eso es muy creepy. A ver. O sea... Aunque... ¡Uuuh! ¡Hostia, espérate! Creo que nunca... Creo que nunca había... Este es el diario de Zelda. ¿Quieres leerlo? ¡Que si quiero! Creo que nunca había hecho esto. Mañana es el gran día. El torneo es celeste. El día en que Link va a dar el penúltimo paso para ser caballero. Estoy deseando ver a Link como un caballero hecho y derecho. Aunque últimamente está hecho un vago. No he entrenado nada con su pelícaro. Decidido. Mañana lo despertaré temprano y lo obligaré a practicar. ¿Le guste o no? Link tiene que ganar el torneo como sea. Así podremos hacerle ceremonias juntos. ¡Aaah! No quisiera que me acompañase ningún otro. ¡Eso es hermoso! Quedó bastante claro que ella prefería hacerlo en el baño. O sea que nada. En fin. Ahora creo que puedo entrar y salir a voluntad del cuarto de Zelda. Sí. O sea que puedo dormir aquí siempre que quiera. Lo cual es magnífico. Me quiere medio sonar. Igual me confundo. Pero me quiere sonar que... Que había algún diálogo con Graciel por estar aquí. En plan como que... Me ha oído en el cuarto de Zelda o lo que sea. Igual me confundo. Pero... No. No. No sé por qué... No sé... No sé por qué tenía yo ese recuerdo falso. En fin. Pues voy a buscar misiónsitas que hacer. Sí. Pienso seguir haciéndolo de las puertas en estos vídeos. Hola señor. ¿Qué tal? Te veo bien. Ah, no, eh. Ah. Ah, tampoco he pegado a ojo. Te veo cansado. Por lo que veo te has dado cuenta. Hombre. Como ves, últimamente mi hijo se pasa toda la noche y llora, queda llora y no hay forma de conseguir que se duerma. Además había tenido problemas para dormir, pero desde que perdió eso, no hay nada, no hay manera. ¿Eso? ¿Te refieres a Pennywise? No es un ajero. En cuanto lo ve, deja de llorar, pero por desgracia lo perdió el otro día. Se lo lleva un pájaro. Supongo que lo confundiría con comida o algo así. Por supuesto, es imposible que se me lo haya comido, así que todavía debe estar en algún lugar de la ciudad. Pero por más que lo busco, no logro encontrarlo por ninguna parte. Si hubiese alguien tan amable de ayudarme a buscarlo... Vale. Se la chuparía. ¿Qué? Bueno, supongo que siempre puedo rechazarlo. Pero quiero. En fin. Afortunadamente, se me ocurre dónde podría estar ese sonajero. Y tengo una idea magnífica para llegar hasta él. ¡Oh, Dios mío! ¡Esta ha sido una idea pésima! ¿Qué estaba pensando? Sonajero. Venga. Otra vez para acá. Que sepáis que no tengo que volver ahí arriba solo con tal de lanzar el chiste. ¡Has conseguido el sonajero! Es el juguete ideal para cualquier bebé. ¿Cómo habrás llegado hasta aquí? Te lo han dicho, capullo. Porque ahí arriba... De hecho, voy a volver a cortar porque no veo por qué ibais a tener que volver a ver cómo subo. ¡Ah! Y una cosita, la mar de chula. La cual no sé si puedo conseguir de alguna forma más segura. Bueno, igual aquí hago pie. ¿Estabéis en la zona más hacia la caída? Vale. Menos mal porque... ¡Ea! Bien, hemos conseguido una gema de gratitud y todo eso. Por favor, déjame saltármelo ya. ¡Oh, Dios mío! Venga. Con suerte solo serán dos mar para completar las que se consiguen así en el mundo. Y ahora... He tenido una idea magnífica para bajar... ¡Ah! ¿Por qué otra vez? Vale. Probablemente sea la última vez que tenga que hacer eso. Creo... Me ocurre alguna cosa más que puedo hacer ahora mismo, aunque tendría que ser de día... Bueno, hay algún sitio. ¿Hay algún sitio al que puedo ir de noche en el que creo que me darían misiones? Vale. Primerísima idea. Vamos a ver. Tengo que subir por aquí, si no recuerdo mal. Y me parece que esta era la casa del vidente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, suponiendo que de verdad me dé ahora una quest... Y... Noob. Que te den. Vale. Voy a seguir mirando. A ver. En el bazar tiene que haber algo. Casi seguro. Ah, señor. El sonajero te lo puedo dar aquí. Venido a la tienda de pociones... ¿Cómo? ¿Es que tienes una cosa que quieres enseñarme? Ah, como vuelvo a ser un pene. Pero eso a lo mismo me viene un poco mal. Tengo mucha faena. Vale, pues por la noche. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Ay, no, bueno. No, no quería. No me hagas caso. ¿Qué cosas tengo? Disculpa, volver a todo lo que acabo de decir, por favor, ¿vale? Bueno, a ver si me centro un poco. ¿Qué se supone que estoy trabajando? ¿Quieres guardar o sacar algo? No, gracias. Pero, tío, ¿qué te pasa? Si al final no vas a dejarme nada, ¿para qué vienes a hacer la vuelva? A lo mejor quería ver. Para seguir jodiendo. Vale. Pues... Nada por el bazar, más allá de eso, parece. Debería haberme acordado de darle el sonajero al tío por la noche, pero bueno. Cuando vuelva a hacer de noche. Ah, el resistone. Eso se me estaba olvidando. Para seguir drogando al bueno de grullo. Que es un buen chaval y se merece droga. Bien, tengo una botella vacía. Esto de aquí. ¡Ciñora! ¡Deme poción! Esa poción es una malvilla. Se llama Resistone 500. Al bebértela, el indicador de resistencia se vaciará más despacio durante un rato. Esencialmente es topaje. Un poco cariño, pero te aseguro que se extiende una excelente compra. 50 rupias. Puta madre. Tampoco me parece tan carilla, la verdad. Muchísimas gracias. Si quieres una poción más potente, habla con mi marido aquí al lado. Sí, da igual. No voy a potenciarle la poción a grullo, que se los apañe con la básica. Si quiere las buenas, que pague. A ver. Vamos allá. También debería hablar con Terry, tal vez. Pero creo que no de momento. Voy a venir un momento por aquí. Por cierto. Bueno, estaba pensando que había una cosa que creo que no había nada, pero como a lo mejor por la noche hay una cama de gratitud. Lo tengo que comprobar ahora. Lo tengo que comprobar ahora después. Pero, si no recuerdo mal, era más o menos. Por otro lado, a lo mejor. A ver. A ver. No por eso. Creo. A lo mejor sí. Si estuviera loco, no lo sabría, evidentemente. O sea que... Vamos a mirar por el otro lado. No recuerdo si a esta muralla también se le podía dar la vuelta, la verdad. No. Pues vamos a mirar bien por todas partes. Es que ahí no te puedes enganchar. En el musgo creo que tampoco. No. Estaba razonablemente seguro, pero... Igual no. Debe ser que no. No sé por qué me sonaba muchísimo que había algo para engancharte aquí en algún sitio. Igual me estoy confundiendo un poco de zona de la muralla. No recuerdo si te podías subir a la muralla, pero... Eso. Estaba razonablemente seguro de que algo había para usar la... La zarpa por aquí. Que al menos en un primer momento no tenía ni idea de para qué podía servir. No sé si más adelante le vi una utilidad. Pero... Ahora estoy confuso, si os digo la verdad. A ver, desde aquí me puedo enganchar ahí. Pero no es eso a lo que me refería, evidentemente. ¿Por qué rabia? Antes de lo que vais a ver ahora después, suponiendo que no encuentre nada, voy a dar una vueltita más. Ahí está, coño. No lo veía. ¡Ea! Look at this. Y ya digo, no recuerdo si sirve para algo. Es eso, debe ser... Es eso. Ay. Pero qué cosita. Un montonazo de Mewis. Hola. Hola. Por Dios, pues he venido aquí un montón de veces Y no los he visto Estarían todos en el árbol ese Y como nunca lo he golpeado Oh, Dios mío Desde luego estaba ahí durmiendo Yo pensando que no servía para nada Y es el mejor sitio del juego Pero mirad que cositas Hola Hola Ay, Dios mío, me muero Que son súper monos, por favor Hasta luego por la noche, no Y tengo que venir de noche para intentar conseguir Una gema de gratitud, pero bueno, por la noche Están por ahí desperdigados, matando gente Ah, Dios mío, me encanta Me encanta Esta es la mejor zona de todo el juego, de nada, gente Seguro que un montón de personas No conocían este sitio De nada Hola Ay, una pena que You can pet the miwi Bueno, poder Ay, se me ha soltado cuando he sacado la zarpa Hola No puedo esperar de miwi Pero sí que puedo Cogerlo en brazos ¿Qué? Ay Bueno, pues Sintiéndolo mucho Miwis Me tengo que ir Pero Bueno, es que volveré Pero cuando vuelva Nos va a hacer mucha ilusión Me parece Me pregunto que Me pregunto Qué es lo que les pasa Para volverse así de noche Porque No No parece No parece una Una falsa monería Lo que Lo que tienen de día Pero Claramente se vuelven Totalmente malignos En fin Voy a darle la droga a Grullo Y todo eso Uy Mirad lo que me he encontrado aquí Hola Debo dar yo el primer paso O esperar a que ella venga a mí Ahí va Mi madre Link Me da un susto Que me has dado Ten más cuidado, ¿vale? Anda, lárgate Y no me des más la lata Que estoy dando las vueltas A un asunto de vital importancia Te ayudo ¿Lo dices en serio? Yo siempre estoy encantado de ayudar No sé si me gusta Que metas las narices En mis asuntos Pero Ya que insistes Quizá puedas ayudarme Es cierto que tú y yo No nos caemos muy bien Que digamos Pero También me consta Que sabes tratar a las mujeres Muy bien Decidido, Link Le voy a comentar una tarea Quiero que le des este papel A cierta persona Es un asunto muy importante Así que seguro Tiene que lo reciba sin falta Pero bueno Se puede saber ¿Qué hacer mirando el retrete? ¿Cómo que había alguien pidiendo papel En el retrete por la noche? Oye, ni se te ocurra Esto no es un simple popelejo Es una carta He puesto todo mi corazón En estas líneas Cada palabra Cada frase Rebosa amor Por los cuatro costados Y tú pensando en usarla Como papel higiénico A ver Escucha La persona a la que va dirigida Es una alumna De último curso Graciel ¿Sabes quién te digo? Esa chica tan mona Que lleva siempre una boina Así como redondeada Sí, la verdad es que me parece Súper cuca la boina Graciel No vayas a dársela A la loca del retrete Que te conozco Vale, aquí tienes la carta Pero no la abras Pam, pararara Ha recibido la carta de Corby Reflejará sus auténticos sentimientos Cuida bien de ella Y no se te ocurra usarla Como papel higiénico Ni nada por el estilo Guiño ¿Cómo que guiño? Lo has juntado en tus manos Link Si la cosa va bien Y bueno, hasta te dejo Entrar en la banda Bueno, gracias y tal Uy, sí Qué ganas de entrar en la banda Madre mía Uy, qué cosa más loca Venga, voy a Voy a hacerla mi misión Brullo ¿Qué haces en mi cuarto? Este no es mi cuarto Bueno, ya que estamos Eh, sí, sí, sí Muy bien A ver Oye, Link ¿No tendrás por ahí Algo de droga de sobra? No Toma ¿En serio? Muchas gracias Te debo una He vuelto a la vida Me flipo a doparme Ya no podía Ni tenerme en pie Del cansancio Aunque a veces Me preocupo bastante Porque de verdad Se me hace interminable El tiempo sin droga Digo ¿Crees que soy adicto, Link? ¿Hasta cuándo Tengo que seguir Para ponerme tan fuerte Como tú, Link? ¿Cuántas flexiones Que me querían falta Para no parecer un debilucho? Eh, una a mil Más o menos Así, a ojo ¿Tantas? Vaya, por lo visto El camino hacia la fuerza Es bastante duro Entendido Prepárate para ver Muy pronto Un gavo Musculitas en acción Pásate cuando quieras Ver el resultado Aunque me preocupa Lo que se están reduciendo Mester Muy bien Y ahora Os voy a hacer aquí Un pequeño spoiler De una línea Temporal alternativa Si le das Eh Si le das La carta de De amor De amor A Graciel Eh Pues No recuerdo Si siquiera Se lo plantea En plan Bueno Es bonita El chaval Es majo Aunque A ella claramente Le gusta El tonto El culo Es el El que le grita A su madre ¿Sabéis? Y El caso es que Si Si le das La carta A Graciel El otro Se entera Se pone Se pone Celoso Por supuesto Así en plan Hey no I can't lose Y Pues Se le confiesa También a Graciel Y se queda De novio Así que Para salvar a Graciel De una relación Tóxica En el futuro Papel Me has traído Papel Espera Ya te abro Pasa Pasa Por favor Uy que raro Aquí no hay nadie Me gustan los clásicos Hola Papel Necesito papel Por caridad No pido mucho Solo un poco De papel Lo mismo esta carta De verdad Que me la das Ay que maravilla Probablemente También le habrían valido Las escrituras De una casa Pero esto Parece una carta Dirigida a alguien No soy yo Si está bien Usarla para Eh da igual El chaval El tonto Del culo Pues gracias La usaré Con sumo cuidado Eso si Te agradecería Que no me preguntases Para que la quiero Que soy una señorita Bueno Hasta la vista Mi amable benefactor A ver Estando donde estar No la podré querer Para muchas cosas También te digo Muy bien ¿Me puedo sentar Ahora mismo En el váter? Sería un poco raro Bueno ¿Por qué no? Vamos a probar He tirado de la cadena La mano Si ahora Supongo que Supongo que no puedo Seguir hablando Más con ella Ni nada Ah de momento Evidentemente No me han dado Cámaras de gratitud O sea que Aún no ha terminado La cuesta De hecho Voy a Ahora mismo No caigo en Bueno si Tendría que ir a hablar Con el señor El sonajero Ay que pereza Tengo que subir Las escaleras En fin Ahora Ahora nos vemos Cuando esté allí Venga Por cierto He ido donde los Miwis No hay nada de noche Ni ninguna gema Ni nada Definitivamente Esa zona Solo existe Para ser un auténtico Paraíso de día Eso es Su sonajero Lo has encontrado Si Si Toma Hala A Mimir Hoy ya Su Mimir Que alegría Ya veros Que diferencia Seguro que ahora Duerme como un tronco Si No pienso Despertarme En una semana Por lo menos No sabes Cuanto te lo agradezco Te debo una Y muy grande Bien Vea Nueva Es que más de gratitud Iba a decir nueva Pero en realidad son varias También Tengo que ir a A A A A Al calabarzas Porque seguramente Ya tenga Alguna cosilla nueva Que ir haciendo De hecho A lo mejor Ya terminamos Con lo del calabarzas Tengo Eso Ahora me paso Voy primero Otra vez a la academia Y eso Ya que se tiene que hacer de día Y no le iba a robar la cama A ese señor Evidentemente O sea que Hola Paula Me quedo a tu cama Espero que no te importe Hasta la mañana Ea Ahora Subimir Ay Me encanta El sistema de viaje Rápido de este juego Venga Vamos Vamos allá Que más Ahí está Eso era lo que quería hacer yo ¿Qué tal Corby? Oye Link Le diste la carta gracia ¿Verdad? Pues... ¿Cómo? ¿Que se la diste A la loca del retrete? Te lo dije Te advertí Que era una carta Para gracia Y me juraste Que se la dirías A ella Lo has estropeado Todo Idiota Pero es que Tienes derecho A jugar Con los sentimientos De la gente Ojalá Se te zampo Un pelicón salvaje No quiero volver A verte en mi vida Te odio Link ¿Veis? Ese era el grito Por el que le puse voz Corby Estar bien Míralo por el lado Buena A ella le gusta Un gilipollas O sea que Si le hubiera dado La carta Habría acabado Con otro Así Sigue soltera Y puede seguir Fantaseando Con ser tu novio No No te gusta más así En ambos casos En ambos casos Te quedas a Dorbelar Pero oye Sabes A ver Ha sido más por ella Que por ti Sinceramente Te voy a importar muy poco Pero No sé Graciel me cae bien Y no quiero que salga Con el tío ese A ver Y ahora Vamos a hacer La mimisión Una vez más Y Con eso No sé por qué Estoy hablando así Como si el resultado Fuera ser inmediato Aún queda un poco Para ver a qué Me estoy refiriendo Pero ahora que he dormido Puedo salir de mi cuarto Y mientras sigo hablando así Cruzo el pasillo Y al otro lado Está esta puerta Que también la abro Y nos encontramos Con Esto No me despeines Ana Si eres el amable Jovencito Del otro día Me alegro de volver a verte Gracias a ti He encontrado A mi príncipe azul Si Creo que ya sabes Quien es Si no hubiera leído Aquella carta Que me diste Jamás habría sucedido Los dulces palabras Me han robado El corazón Aunque supongo Que no tengo corazón Yo Ay no puedo pensar En otra cosa Que no sea él De noche y de día Estoy enamorada Como una colegial A pesar de que llevo muerta Cuatrocientos años Has conseguido Cinco gemas De gratitud Ea De nada Corby Conociéndote Y viendo también Que eras un poquitín rastrero Y todo eso Posiblemente Para lo que en el fondo Querías a Graciel Te vale esa Vale Perdón Oh querido mío Amaré toda mi vida Aprovecharé Que te tengo a mano Y De nada De nada La feliz pareja Venga Y ahora Si que si Vamos a ir al Calabarzas Pues mira Si nada más llegar Me encuentro con esto A ver que me ofrece Tanto de tesoro Como de sabiduría Dicen por ahí Que si dibujas dinero En los muros misteriosos Puedes llevarte un buen Pellezco Sin despeinarte Coño pues es verdad Cuando Cuando Este bien de vida Y de hadas Puedo dibujar dinero Gracias por el consejo Tío O sea la verdad Es que no Es algo que sabía Pero que no estaba teniendo en cuenta Vale Vamos a ver Que más podemos Hacer ahora Por aquí Me gusta mucho Vamos a secar Calabarzas ¿Has vuelto? A ver ¿Qué trabajo Podría encargarte? Oye El instrumento Que llevas ahí Es muy curioso ¿Cómo se llama? Pene Ya está Ya sé qué trabajo Te puedo encargar Aunque ahora que no pienso Es un trabajo Para el turno de noche Marvillen ¿Por qué no vuelves más tarde Hijo? Vale 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 Venga Vamos a dormir Entonces A ver Aquí está Otra vez esto Descalibrado Ea Y de vez en cuando Me está haciendo cosas raras No sé por qué Sinceramente Es decir En los primeros episodios No le pasaba Y en general Nunca me ha pasado Jugando este juego Aunque me dé problemas Así el mando Pero A ver Ya ha vuelto señor Dispuesto a usar mi instrumento Has vuelto A ver A ver ¿Qué tal puedo encargarte Para que haga El instrumento que iba a ser muy raro ¿Cómo se llama? Pene ¿Sabes una cosa? Mi carabel Canta como Los Ángeles No lo parece Pero es la pura verdad Arda hace bien poco Cantaba aquí En el bar Para benizar las veladas Pero tuvo que dejarlo Porque su pareja Arbursical se largó Y claro Vamos Que tengo que ser Su nueva pareja Para que Se ponga a cantar Y para eso Quieres que use mi instrumento ¿No? Y claro Si es melodía que acompañe Cantar es complicado ¿No te apetecería Por un casual Acompañar a mi chiquilla Con ese instrumento tuyo? Claro que sí Por supuesto señor Un caballero siempre Siempre está dispuesto Estupendo Sabía que eras la persona Indicada para el trabajo Pues escúchame bien Nada de hacer el imbécil Que ya no eres ningún crío Tómatelo en serio Cuando Carabel se ponga a cantar Los clientes empezarán A seguir el ritmo de la canción Debes tocar siguiendo su ritmo Los clientes empezarán A balancearse De izquierda a derecha Debes empezar a tocar Siguiendo el ritmo De ese balanceo ¿Estamos? Oye Yo no he dicho que va Yo por qué iba a tener Que balancearme Porque lo digo yo No te preocupes Demasiado por la dirección Pero Procura no tocar muy lento Ni muy rápido Esa es la clave De una buena actuación Por cierto Cuando los clientes Se detengan Podrás dar rienda suelta A tu imaginación Y tocar como te dé la gana Eso sí Lo más importante Es seguir siempre el ritmo ¿Entendido hijo? Todo claro Ya verás Cómo lo haces muy bien ¡Calavel! Sí papá ¿Qué quieres? Este caballero Te va a ser Tu pareja musical ¿Por qué no nos deleitar Con un poco Un poco con esa Vosturia de ruiseñor? Vale Puede ser divertido Vamos allá pues ¡Gracias! 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 Me gusta mucho Ver terminar el juego Ser rico la verdad Ay mierda Ahí al final Me he liado un montón Espero que no me haya Jodido del todo eso Suena que sí Bueno Supongo que no está Todo del todo mal Aunque sinceramente Creo que puedes hacerlo Mucho mejor Voy a recalibrar el mando Porque me ha Me ha estado jodiendo Un poco Tenía que estar En una postura muy rara Para eso Normalmente yo estaría pidiendo La cabeza del autor De ese rejante barbarie musical Pero por ser tu primera vez Te la doy por buena Hijo Con esto ya has hecho Más que suficiente Para saldar tu deuda Conmigo Felicidades Ah Parece que al ser La primera vez Y sacar son suficiente Te vale Creo que va siendo Horro de comprar Una lámpara nueva Como has hecho Un buen trabajo Te mereces una recompensa Aquí tienes Bien Mira pues serán Dos piezas de corazón Por hacer esto Contándola la lámpara Y espero verte mal Por aquí Como cliente Claro está Vale Igualmente dame un momento Voy a recalibrar El mando Y a ver si lo puedo Volver a intentar Porque me da rabia Que no me haya Recomendido Bueno Felicitado Bien vamos La recompensa La he tenido Claramente Me he sentado Sin querer Hombre Nuestro trabajador Incansable Siéntate Que tienes Que estás reventado Aquí ya eres Como de la familia ¿Qué? ¿Te pongo algo? Por cierto Si te interesa Podrás volver a trabajar En el bar Cuando te plazca Te pagaré bien Lo prometo Ah pues si Si que puedo Trabajar Perfecto A ver Por un momento Pensé que ibas a tener La toalla Pero has apuntado Hasta el final La próxima vez que vengas Te recibiré Como un cliente más Vale Pero yo ahora Quería tocar Nadie aquí me ofrece Ninguna misión ¿No? Ah Creo que es el spy Con lo de las pilas Otra vez Sin darme un momento Voy a dormir Y volver a dormir Y venir de noche Y de paso Veremos las lámparas nuevas Supongo Pero eso Oye Mola la lámpara nueva Creo que es más chula Que la anterior ¿No? Tengo que hablar contigo Para hacerlo de cantar O con Graciel Hola Link ¿Qué? ¿Te gusta mi nueva lámpara? Me ha cortado un riñón Que lo sepas ¿Crees que no vale Lo que me he gastado? Claro que sí Anda ya Te lo perdono Porque sin tu esfuerzo No habría podido comprar Una lámpara Haceros tu cuenta Pero procuro No cargarte esta también ¿Entendido? Bueno hijo ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres volver a trabajar Para mí como antes? Pagaría bien Por supuesto Bien Trabajar Genial Tú y Calabel Entendréis a los clientes Ya verás Cómo lo haces muy bien Calabel Sí papá ¿Qué quieres? Este caballero Te va a ser tu pareja Vale Otra vez lo mismo Vale Puede ser divertido A ver Si esta vez se me da bien En cualquier caso Lo cortaré supongo Bien Lo hice bien Caray Eres mucho mejor De lo que imaginaba Me parece que he subvertirado Tus virtudes musicales A ver si volvemos a tocar Juntas otro día Para alegrar un poco A la concurrencia Bien Ha sido el tercer intento El segundo también Lo he hecho mal No lo has hecho nada mal Con un poco de práctica Puede que hasta logres Impresionar a mi chiquilla Aquí tienes una recompensa Por tu acción 20 rumbias Supongo que no volveré a hacer esto No sé si Se puede Hacer Mejor A lo mejor hay un nivel Ya que es perfecto Y te da 50 Y Te felicidades Te felicitan más Pero Con eso me conformaré Una cosa que he hecho Eso sí Ha sido Apartarme de la mesa Para el tercer intento Para tener más libertad Para mover el brazo Porque la verdad Es que esto me estaba cortando Bastante así Una vez recogido la cosecha Se nos queda plantar Las nuevas semillas Pero antes hay que Hay que retorrar el huerto Con conciencia ¿Dónde podría encontrar A alguien A quien se le debiera Saber mover la tierra? Buena pregunta A mi en realidad Con los guantes de Boguma Pero no No es eso Lo que le interesa Para empezar Porque tiene que ser Alguien que esté aquí De forma más constante En fin Voy a otro sitio ahora Vale Nuestro siguiente objetivo Ahora mismo Va a ser pillar El par de cofres Que tengo Que no es mucho Pero eso no El par de cofres Que tengo por conseguir Y Luego Creo que voy a Creo que luego voy a A ir a ver A Terry En su isla No recuerdo Si podía realmente En fin Es gracioso Porque para esto Se supone que necesitan La zarpar Pero Puedes hacer El El cae truco Y Otra más Toma ya Estamos a nada De Una Para conseguir Un corazoncito nuevo A ver Vamos a ver Que nos ofrece este De tesoro Y de sabiduría Otra de estas En serio Según dicen Si dibujas Tres triángulos En los muertos Sí Lo sé De hecho Es lo único Que he hecho Harta hora En esta partida Pues Vamos a ir Al Lo de las nubes Porque ahí está El otro Cofresito Que me falta Anda curioso La baliza se ve A través de A través de las nubes Si os fijáis No sé Si se la ha intencionado O no Pero allá vamos Entonces Esta No Es decir Entonces esta zona Estará Al menos Un poco cargada Incluso Es de fuera Pero no Tendrá en cuenta Donde está la baliza Porque El mapa Sí que lo comparten Pero No creo que la zona Esté cargada A ver La pantalla de carga Puede ser Solo por hacer La transición Porque al fin y al cabo Carga, carga O sea Tarda unos Unos poquitos segundos Ah Por otra parte En este juego En general Carga bastante rápido O sea que No lo sé Pero eso Vamos a ir A la isla esta La isla grandota Bien Lo siento isla Sé que Sé que te ha ocurrido Bastante Tu Uy Uy Sé que te ha ocurrido Bastante Su curso De De escalar Y eso Bueno la verdad Es que Me he tirado Bastante mal O sea que Igual sí que Tengo que hacerlo Bueno creo que Si me coloco aquí El cae truco Se complica Bastante Uy Medallón de rupia Con él aparecerán rupias Más a menudo Si estás en números rojos No dudes en utilizarlo Pues voy a atárselo Ahora Arriba No sé que habrá aquí Pero sé que me interesa Teniendo en cuenta El medallón que he conseguido A lo mejor Rupia Y Un cuerno muerto Bueno Hace poco Necesité uno En este mismo vídeo De hecho Aunque para mí Fue hace Hace un par de días A ver Creo que no hay nada más En este lote O sea que Nos vamos Y voy a ir a ver Al bueno de Terry A Terrans De noche En su isla O sea que tendré que dormir En su tienda Lo siento Terry De paso Revisaré Ese Ese repuerto Pasita al que lo compré Y por qué precio Casi seguro Que no me voy a poder Permitir ninguna Pero bueno Es lo que hay Allí voy Venga Ahí estamos A ver No recuerdo Si había alguna Alguna gema De gratitud Por algún sitio Por aquí O sea Aquí sé que está El cofre ese Al cual No puedo acceder Vale O sea que Desde el principio Siempre Siempre fue posible Conseguir gemas De gratitud así Pues no No me acordaba yo Ese detalle Pero mira Ahora lo sé Ay por dios ¿Qué le pasa hoy al mando De verdad? O sea Joder No os imaginéis Cuanto tengo que girarlo Para que En fin Ahí tenemos una gemita Ya debería tener 44 puede ser Terry no tiene nada Que pedirme Al parecer Ah me había aparecido Ah sería una luz Cernada Que se ha puesto Juro a brillar ahí La verdad es que Lo de Lo del escarabajo Me complica un poquito La búsqueda Me ayuda en la Conseguición de gemas Pero me complica La búsqueda Al saber ahora Que no tienen Por qué estar En sitios accesibles Para mí Pero bueno El tanto Ha sido un viaje Rapidito Vámonos otra vez A Altaria Y a ver si se me ocurre Algo más Y si no pues A lo mejor Dejo el vídeo así Y ya cuando tenga Más cosas que hacer Continúo con el episodio Porque Ya sabéis Que estos Estras de ir Ayudando a la gente No tienen por qué No tengo por qué Poder grabarlos De una sola vez En mi caso Habrá un episodio En medio de la Sesión de grabación Eh da igual Ya veré Pues en vista De que no encuentro Nada más que hacer Vamos a hablar Con Batolo Y Si no da para una hora No subiré esto De momento Y ya iré viendo Increíble Me has traído Un montón de gemas De gratitud Por favor Acepto esto Como muestra De mi agradecimiento Uh has conseguido Una rupia dorada Vale nada más Y nada menos Que 300 rupias Pero no se lo digas A nadie Agradezco Que me hayas traído Y a todos Estas gemas De gratitud Lo menos que voy a necesitar Todavía unas cuantas Mar Por favor Cuento contigo ¿Cuántas exactamente? Me gustaría Tanto Conseguirme Unas 50 Vale 50 Si no me equivoco Sería solo Hacer un favor más Y encontrar una por ahí Si Y al menos una más Tiene que haber por ahí Porque entiendo Que tiene que dar Un múltiplo de 5 Vale Ya Ya iremos viendo En cualquier caso Yo creo que no voy a seguir Con esto de momento Y ya eso En edición Veremos si esto es un Adiós O no De momento Adiós Preventivo He visto que el vídeo Tenía una duración Aceptable ya Pero como no soy De Pokémon Company No me conformo Con daros algo Aceptable Con lo cual Vamos a hacer una Última cosita Que he caído En que debería estar Ya disponible Porque si venimos Por aquí Tal vez recordaréis Este sitio Al que vine a parar En cierto momento Hola señor ¿Qué tal? Yo Yo no No ¿Qué voy a hacer ahora Si jamás funcionará? ¿Qué pasa? Básicamente Se me ha caído La ruleta Que me había colocado A la espalda Y ahora está Debajo de las nubes Y sin ella Ya no me puedo Ya me puedo ir olvidando De convertir todo esto En el lugar más maravilloso Del mundo Donde jamás Se detenga la diversión No Ese sitio Ya lo encontré yo Está Junto a la estatua De la diosa No sé qué hacer Debería renunciar A ella Y dar por hecho Que es del todo Imposible recuperarla Ya te la busco ¿Y cómo te las vas a arreglar Para recuperar Una cosa Que se ha caído Debajo del mar de nubes? Es un completo Despropósito Vale Vale Me ha pillado un poquitín Desprevenido Y no tenía listo esto Informo a mi amo De que es posible Ajustar el rastreador Para reaccionar Ante aquello Que busca este sujeto No obstante En caso de aceptar Un nuevo encargo Por parte de otro individuo El objetivo del rastreo Del encargo anterior Desaparecerá Debo configurar el rastreador Para buscar la ruleta De este hombre Por favor De acuerdo amo El rastreador Ya está preparado Para comenzar La búsqueda De la ruleta Espero que salga La PS5 Esta vez A juzgar Por la ubicación De este lugar Calculo Un 90% De probabilidades De que el objeto Cayase Sobre el desierto Del anairu No quiero empezar por ahí Pues por ahí empezaré Sería casi un milagro Que alguien la encontrase Es el fin Así que mejor No me hago muchas ilusiones Hay que ser realistas No te preocupes Tengo un plan infalible Go go Gacheto Escarabajo Eventualmente Si sigo esta trayectoria El telescarabajo Debería ser capaz De traernos la ruleta Que busca este hombre Estúpida Estúpida extensión De la tenacidad Del telescarabajo Ya contaba con que Se hubiera agotado A estas alturas Hostia El hijo de puta Aguanta Ahora Vale Ahora quiero ver A cuánto aguanta el cabrón Mira Ahí ya se está agotando Bueno Me he quedado sin idea Señor Vale En ese caso Supongo habrá que continuar Con la historia principal Voy a bajar al desierto Oh claro Puedo bajar al desierto Bien señor Tengo una segunda idea A ver si recordáis Ya vimos la ruleta De este tío Creo Bueno Bueno estaba ya ahí abajo Igual vi el sitio Donde está la ruleta Porque sé dónde está Pero Pero aún no Eso Aún no Aún no se había caído Lo averiguáramos Dentro de poco Allí vamos Si no recuerdo mal Sería aquí En la entrada del desierto Que si quiero Adelante Venga Vamos a ver Qué tal Porque ahora Como me vayas a decirlo Las pilas del mando Otra vez No sé No sé qué A ver Ya sabéis que en realidad No está tan mal De batería La madre Ya sabéis que en realidad No está tan mal De pilas Lo he explicado Varias veces Que el mando Sí Supongo que es el mando Y no las pilas Está ya Cascadete Y no sabe muy bien Cuánto Cuánta energía tiene Ah mirad que bien Necesitaba una flora arcana Para terminar de mejorar La red Ah Pues eso No sabe cuánta Cuánta batería le queda Exactamente Cuánta carga Y debido a ello Siempre pone que tiene Uno O dos Si tiene mucha carga La cosa es que en este capítulo Está como en un punto ambiguo De carga Y no para alternar Entre dos y uno El docer cada vez que vuelve a poner Que tiene uno solo Me vuelve a decir Fai Lo de Vamos a las pilas del mando Bla 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 A ver Vamos allá Ah Está ahí mismo ¿verdad? Sí Y ya sabéis que tenemos Un buen método Para rescatar cosas Debajo del mar de nubes Con toda probabilidad El objeto descubierto Es el artículo perdido Del sujeto De la isla Fortuna Recomiendo llamar Al robot de chatarrería Para que venga A recogerlo Adelante Sí amo Avisaré al robot telepáticamente Venga cabroncete Ven a por tu waifu virtual Para pam 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 lo que quieres que me lleve verdad tú no te estreses amo verdoso deja que trabajemos los profesionales capullo es de verdad me hace gracia porque a dorkon por cierto casi se llamaba el chatarrero a dorkon si le tiene un gran respeto creo que está programado para para amar a su amo y ya está pero bueno a mí ya veis cómo me trata pues nada me lo llevo volando te espero surcando los cielos bombón no me tardes país y tiene que sentir súper incómoda supongo que es capaz de sentir incomodidad aunque sea tan robótica es un robot y es capaz de sentir el necesidad de acosar sexualmente a alguien o sea que vamos allá puedo utilizar el mismo camino no tengo por qué dar el rodeo del la a ver qué me apetece dar el rodeo al ir a coger esto con una mano para poder pausar la grabación nos vemos arriba estamos de vuelta y me hace gracia el detalle de que el servón nos está siguiendo con la ruleta a lo que se ha hecho daño ha sido el pájaro pero como tenemos un fuerte vínculo emocional me ha dolido a mí también vamos ya una vez conseguí chocar a uno de estos no recuerdo si estaba en vídeo o pero adelante xxxx a ahi tamas caballero el plan ve ha funcionado habría preferido lo del tres cara abajo pero bueno ahí está Pues ala, ya está aquí el tablero de los colores Me hace mucha gracia esa gilipollas No recordaba que era, pero recordaba que aquí el salbot decía algo que me gustaba Para cualquier otra cosa, ya sabes, que me lo pida Fai Ea, a tomar por culo Pero que ven mis ojos, no es posible Si, no hay duda, no es una alucinación No sé por qué eso es necesario para que funcione el juego, pero bueno ¡Ay, que sí, que es mi ruleta! ¡Muchísimas gracias! ¡Todo vuelve a tener sentido otra vez! Ahora ya puedo retomar mi gran proyecto de la Isla Fortuna ¡Oh, tanta felicidad es casi insoportable! Siento un cosquillo indescriptible por todo mi escroto Te pienso conceder el grandísimo honor de ser el primer cliente ¡Te estaré agradecido eternamente! Si ahora consiguiera encontrar la otra que hay por ahí por la noche Ya tendría el siguiente premio de Batolo Pensaba dejar el vídeo después de hacer esto Y con esto me refiero a que vamos a darle una partidilla a la ruleta de la Fortuna esta Pero acabo de caer en eso, que podría buscar la número 50 Bueno, ¿qué tal? ¡Joder aventurero! Mi gratitud hacia ti será eterno por haber encontrado la ruleta para mi humilde persona Y ahora, mi más querido y novedoso espectador Aquí está mi sueño hecho por fin realidad, la Isla Fortuna Normalmente cobro 20 rupias por participar Pero como estoy en deuda contigo y es tu primera incursión, te concedo el honor de jugar gratis Prepárate para recibir la más excelsa explicación Que tú y sin expertos oídos jamás tendrán el placer de escuchar Ese cañoncito Cañoncito En plan separado Ese cañoncito ahí en medio te enviará verticalmente por el aereo elemento Hasta que comience tu descenso hasta la ruleta Creo que decir sito de esa manera es como una forma bastante... Es no, es decir, situado Pero me gusta más que sea cañoncito El número de rupias que obtengas variará en función del área coloreada sobre la que te rices Hasta aquí todo claro Pero si caes sobre un área gris, seré yo el beneficiario que recibirá tu generoso delativo en forma de rupias No dudo que dedicarás todo tu esfuerzo por llevarte el máximo premio Pero... aquí lo único que cuenta es la suerte Por tanto, no recurras a la furia extrema e infundada si por los avatares del destino Acabas estampado sobre un área gris Prosigamos Durante tu descenso desde las alturas Podrás observar anillos de la suerte Y globododos con mis hermosas facciones Si un derroche de habilidad acrobática Consegues atravesar un anillo de la suerte aumentará tu multiplicador de rupias Y por si eso fuera poco, cuantas más anillos logres atravesar Más lenta girará la ruleta y más fácil te resultará controlar el aterrizaje Pero... siempre tiene que haber un pero Evita chocar contra mis queridos globododos o perderás el multiplicador Por último, ten presente que no podrás utilizar el paracaídas durante tu descenso Así que procura ir con mil ojos, ¿vale? Pues bien, considero que ha llegado el momento de poner en prueba tus acrobacias aéreas ¿Qué me dices? Vale ¿Acaso necesitan tus oídos de abezado e intrépido aventurero volver a oír las reglas del juego? Ah, gracias Así habla un auténtico y temerario viajero de las alturas Cuando estés listo, colócate sobre el cañón del centro de la isla y ¡pum! Venga, al cañoncito Vale, esto parece seguro Ahí Vamos, le desaconsejo terrible Bueno, da igual ¡Bam! ¡Aaaaaaah! ¿Qué manía siempre con... Con lanzar a Link con un cañón, eh? Vale Ahí va Otro Venga Bien Perfecto Y ahora ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Oh! Es bastante difícil Pillarle el ritmo a esto ¡Vaya, vaya! Esta vez te ha acompañado la suerte Eso lo llamo yo aterrizar en brazos de la fortuna Veamos, has caído en un área valorada en uno Y has obtenido un multiplicador de diez Lo que traducido en rupias nos da un total de diez Si logras esquivar todos los globo dados A través de cinco anillos y caes en un área de cincuenta rupias Te llevarás a casa un gran premio especial Espero ver tu imponente planta de aventurero de las alturas por aquí muy pronto Y como buen caballero pagador que este humilde servidor presume ser Presume de ser Aquí tienes tu premio en rupias Nada más y nada menos que diez Vale Pues lo voy a seguir intentando hasta conseguir el premio gordo ¿Qué queréis que os diga? ¡Hombre! Pero si es nuestro joven amán Amigo amante de los cielos de nuevo ¿Qué? ¿Quieres volver a sentir la adrenalina en estado puro? Pero claro Un caballero como tú jamás permitiría que le dejasen jugar gratis, ¿no? ¡Oh! ¡Serán veinte rupias! ¡Jugar! ¡Así habla un auténtico temerario viajero de las alturas! Vale, esto ya es el mismo diálogo Pues... A no ser que lo consiga en este intento Voy cortando ¡Al cielo! Ahí ya estamos, coño Creo que le he pegado al micro con el mando al hacer esa maniobra, pero... ¡Olé! ¡Bien! ¡Que te jodan! ¡Lulime! Simple y llenamente sublime ¡Has aterrizado en un área de cincuenta rupias! Y como habías obtenido un multiplicador de diez ¡Has conseguido! ¡Mienta rupias! ¡Seré hijo de puta! ¡Increíble! ¡Has atravesado todas las anillas de la suerte! ¡Y además has caído en la mejor zona de todas! ¡Te mereces un premio de más de las rupias! ¡Yes! ¡Has conseguido una pieza de corazón! ¡Ya tienes las cuatro para completar un contenedor de corazón Y aumentar tu indicador de salud! ¡Quinientas rupias y un nuevo corazón! ¡O sea! ¡Nado más y nada menos que quinientas! ¡Ha sido la orcia! Este sitio es buenísimo para farmear dinero Una vez saber cómo manejarte y eso Pues... Nada, voy a buscar esa última gema de gratitud Y luego le pedimos el premio nuevo a Batolo Y lo vamos ardejando No recuerdo, sinceramente Que vaya a haber ninguna otra zona nocturna A la que acceder, ¿sabéis? Es decir, está el Calabartas Altaria y la isla de Terry Que yo recuerde no hay ninguna más O sea que... No debería estar en ningún sitio Y al que aún no puedo ir en la gema Con lo que... En fin Esperamos que haya suerte y la encuentre Me acaba de venir muy fuertemente el recuerdo Y espero tener razón ¿Qué, qué, 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 qué? A ver... ¡Ja, ja! Ahí estamos Sabía yo Sabía yo que en el puto gimnasio había una Es que tenía que haber una en el gimnasio Y yo no... O sea, he venido como tres o cuatro veces Ya Diciendo O sea Se me habrá olvidado mirar en tal sitio O no miraría en el directo anterior En caso de la primera vez que he venido en este directo Cosas así Pero ahí estaba Ahí estaba la puta Esta del gimnasio Ah, y menos mal Que me he estado preguntando Dónde podría ir a mirar con el telerscar abajo Ahora que sé que es un nuevo método A conseguir gemitas Vale, pues en ese caso Vamos a venir por aquí rápidamente Haciendo la ruta de los frutos de vigor Y... Abajo Arriba Venga Vamos a ver que nos tiene Que nos tiene preparado el bueno de Batolo Ahora para el premio de los 50 No recuerdo cuantas eran en total Pero me da que el siguiente vídeo de recaditos Va a ser el último A ver Malis Increíble Me has traído un montón de gemas de gratitud Por favor Acepta esto como muestra de mi agradecimiento Turrón gigante Es todavía más grande que el turrón Utilizado hasta ahora Le caben hasta 5.000 rupias No le hacen falta unos pocas gemas de gratitud Para convertirme en una persona normal Por favor Tienes que ayudarme ¿Cuántas serán para el siguiente? ¿Qué es lo que podrías conseguir? Más o menos 70 Hechísimo Sin problema Que eso sería A ver Con esto de aquí Serían 5 Lo degrullo otros 10 Y tengo en mente Dos side quests más Al menos Y otra más Sí O sea que No sería el último premio Pero Mira Ya sé Ya sé Ya tengo bastante claro El plan de acción En el siguiente vídeo de recaditos Pero claro Para eso primero Se tienen que desbloquear Esas side quests La cosa es que Algunas ya podría hacerlas No todas Pero algunas ya podría hacerlas O sea que es curioso Que no me salgan Pero bueno Tampoco me importa mucho En cualquier caso Ahora ya sí que hemos terminado Con el episodio de hoy Espero que os haya gustado un montón El recadeo Intrínseco de The Legend of Zelda Skyward Sword Y Nada Nos vemos en el siguiente episodio Yo probablemente me quede formeando Un poquitín de dinero Donde la ruleta Cuando sea Y se me ha ocurrido Una forma magnífica De despedir este vídeo ¡Aaaaaaah!